Mujeres naniando, mujeres naniando Mujeres naniando, mujeres naniando Mujeres naniando, mujeres naniando Mujeres naniando, mujeres naniando Mujeres naniando Mujeres naniando, 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 mujeres naniando Si alguna vez lo soñaste, o lo pensaste, es el plan B con playero O un día que fumaste, te lo imaginaste, es el plan B con playero Solo quiero que vengas y te suelte, entrar a disco y bailar 42 No quiero una ya que sea permanente, yo quiero una pa' bailar reggaetón Quiero bailar, contigo quiero pelear, contigo quiero guayar, contigo y saludar Contigo no quiero nada, permanente, quiero pelear, vente, 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 vamo' a prenderle Su fili para bailar, esto es chile y te voy a azotar, cortarle uno con este disco Perruto, vamo' a beber, pa' ya trago para comértese Quiero bailar, con este to' amanecerme, contigo voy a seguir, este rumbo, voy a seguir de parición Quiero bailar, contigo quiero pelear, contigo quiero guayar, contigo y saludar, contigo Solo quiero que vengas y te sueltes, entrar a disco y bailar 42 No quiero una ya que sea permanente, yo quiero una pa' bailar reggaetón Quiero que estás bañando porque yo te estoy cantando, dice Prenda la fila y que le dices guía suelto, dale Sigue bañando hasta provocar un algamo, dos, tres, cuatro, no sé cuánto Y síguelo, oh oh, sigo caminando, síguelo modelando Este draguesito que lleno de regalo, no usas la disco pa' bailar 42 Me metí bella porque Tiuro me lo pidió, cuando Chocho canta lo hace de corazón Que tú estás meneando cuando maldita y te da reggaetón Sigo, sigo moviendo a lo que yo prendo otro bruna Sigo motando y las mujeres remuleándonos Vámonos nenas que esta noche quiero yo acción Solo quiero que vengas y te suelte Entrar a disco y bailar para en tibos No quiero una ya que sea permanente Yo quiero una pa' bailar reggaetón